Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigo, ponte cómodo. Estoy seguro de que gracias a este vídeo ganarás dinero con las criptomonedas. Y si no, al menos, aprenderás conceptos a nivel técnico y psicológico, con los que seguro en algún momento de tu vida ganarás dinero con las inversiones. Hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber y cuáles son las mejores inversiones actualmente para que podamos seguir generando un sueldo mensual en la blockchain de Solana. Gracias al farming de criptomonedas, al staking y al farmeo de airdrops. El vídeo intuyo que va a ser muy largo. Estaremos analizando por lo menos más de 30 criptomonedas y airdrops con sus respectivas estrategias. Si te da pereza ver un vídeo tan largo, lo siento, es lo que hay. Si de verdad quieres ganar, tienes que dedicarle horas y horas a este juego llamado Inversión. ¿Os pensáis que un jugador profesional de ajedrez lo es porque ha nacido con ese don? No, a lo mejor sí que tiene un don. Pero mayormente ha conseguido ser profesional gracias a haberle dedicado infinidad de horas a la práctica y el aprendizaje. Si aún así el vídeo se te hace muy largo, siempre puedes ponerlo en una velocidad de reproducción del 1.5 o 2x para ahorrar tiempo. Tenéis todo el contenido bien dividido en las marcas de tiempo que encontraréis debajo del vídeo. Así podréis ver el contenido que más os interese, aunque yo de ti me lo veía entero. Antes de pasar con las inversiones, estrategias y airdrops, tenemos que analizar rápidamente tres factores fundamentales para entender en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Los tres factores son la situación actual de Bitcoin y el mercado cripto, la situación actual de Solana como criptomoneda y como blockchain, que es en donde nosotros estaremos aplicando las estrategias y un problema recurrente, que cada vez es más habitual en el que no quiero que caigáis. La diferencia entre ser un inversor o ser un ludópata. En lo que respecta a la situación del mercado, podríamos decir que no se encuentra en el mejor de sus momentos. Es raro decirlo con Bitcoin cotizando en los 63.000 dólares, pero es la realidad. Desde que tocamos máximos a principios de marzo, la mayoría de altcoins se han visto fuertemente castigadas. Incluidas también Solana y las altcoins de su blockchain, que son las que utilizamos para aplicar las estrategias. Resulta curioso analizar el comportamiento de la mayoría de inversores, a la mínima que el mercado retrocede un poco, o a la mínima que ven cómo sus inversiones valen menos que hace un mes. Pierden completamente su interés por el mercado. En las analíticas de Google podemos comprobar cómo las búsquedas para el término criptomonedas a nivel mundial, desde marzo ha caído estrepitosamente, situándose en niveles parecidos a los del verano de 2023, cuando el mercado estaba prácticamente muerto. Así funcionan los mercados financieros. La mayoría de inversores pierden dinero porque solamente se suben al carro cuando estamos en máximos históricos. Cuando en realidad el dinero se hace en las etapas de miedo y menor interés. Solo os diré una cosa, en este mercado la paciencia marca la diferencia. Esa es la conclusión de hoy, ten paciencia. ¿Por qué deberías tenerla? Bueno, pues te lo explico a fondo en este vídeo que dura 37 minutos, en el que analizamos profundamente, a nivel técnico y fundamental, qué podría pasar con Bitcoin y las criptomonedas después del halving. Asimismo, te explico cuál es mi plan de salida para las inversiones en criptomonedas en este ciclo actual. Si te interesa verlo, el vídeo se titula Halving de Bitcoin no estás preparado. En cuanto a Solana, tampoco es que haya caído tanto en comparación a otras altcoins desde los máximos tocados en este ciclo, una caída de un 25%. Eso demuestra fortaleza. También demuestra fortaleza el comportamiento de Solana contra Bitcoin. Desde que el mercado empezó a subir en serio, allá por octubre de 2023, Solana le ha ganado a Bitcoin un 230% de valor. Si nos fijamos en la dominancia de Bitcoin, que está en niveles máximos desde que tocamos los mínimos del anterior ciclo bajista, está siguiendo el mismo patrón de los últimos dos halvings. Nada más producirse el halving, la dominancia empieza a caer. Lo vimos en 2020 y también lo vimos en 2016. ¿Qué significa esto? Que si todo va bien, muchas altcoins en los próximos meses estarán ganando valor sobre Bitcoin. Y yo tengo pocas dudas, Solana será una de esas altcoins que lo consiga. A su vez, Solana quitando a Ethereum, que de hecho se encuentra muy cerca, sigue siendo la blockchain con diferencia, que más volumen de trading genera diariamente. Es cierto que el volumen ha decaído desde los máximos de marzo, está casi en la mitad, algo entendible si la mitad de los inversores han perdido su interés por el mercado ante la primera corrección. De hecho, el gráfico de interés es prácticamente idéntico al gráfico de volumen. A lo que voy, aunque el mercado y los volúmenes de trading hayan retrocedido, lo cual nos afecta directamente, porque nuestras inversiones valen menos y las rentabilidades que obtenemos por hacer farming también han caído, por culpa de ese bajo volumen. Con todo lo que hemos analizado, la conclusión que saco a nivel personal es que seguir expuestos a Solana y seguir aplicando estrategias de ingresos pasivos en su blockchain es de lo más rentable que nos podemos encontrar hoy en día. Eso sí, como siempre os digo, tenemos que jugar muy bien nuestras cartas. Hoy me tenéis aquí para que las juguemos a la perfección. Llegados a este punto, quiero que te hagas una pregunta tremendamente importante. ¿Te consideras un inversor o un ludópata? Os puede parecer una broma, pero lamentablemente no lo es. Perdonadme que utilice el término ludopatía. Es un problema muy serio que sufren muchas personas. Pero cuando hablamos de problemas serios, no podemos ser una hermanita de la caridad. Tenemos que ser firmes y hablar las cosas como son. Últimamente, en Solana, hay muchos inversores que se están convirtiendo en ludópatas. De hecho, ya es una mezcla entre ludopatía y vicio. Os pongo algunos ejemplos recientes. El famoso niño de 12 años que sacó una memecoin en Solana llamada Life with Mom. En un streaming aparecía él con su supuesta madre. A medida que la moneda iba superando valores de Market Cap, digamos que la madre iba contentando a la gente. El gráfico de la moneda ni haría falta enseñarlo, pero por las risas, aquí lo tenéis. En las dos primeras horas, mientras duraba la fiesta, la moneda subió un 5000%. Cuando la madre y el niño se cansaron, tiraron de la alfombra, robando todos los fondos con una caída de un 96%. Aquí tenemos a dos señoritas, pasándoselo muy bien, ligeras de ropa. El streaming tiene como nombre al ticker de la moneda BOP. Resultado, aquí la fiesta no duró ni dos horas. A los pocos minutos, todo robado. Después tenemos a este Lumbreras, que hasta enseña su cara, sacando una moneda llamada No Hands No Rack. Es decir, no puedo robar si no tengo manos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la gente invirtió un total de 7 monedas de Solana, magia. Las manos aparecieron para robarlo todo. Estos son ejemplos extremos que os enseño por entretenimiento. Sé que el 99% de vosotros no hacéis estas cosas. Pero tenemos ejemplos más comunes en los que muchos inversores sí que están cayendo en esa ludopatía. Todos sabemos que Solana es la cuna de las memecoins. Las memes tienen algo bueno. Son monedas libres, por así decirlo. Generan esa pertenencia a una comunidad o a un culto. Asimismo, se diferencian de la mayoría de criptomonedas. En que no tienen a un equipo desarrollador que posea tokens que más tarde pueden vender. Ni tampoco tienen a las grandes ballenas que invierten en las preventas. Comprando a precios baratísimos. Para después vender las monedas a los inversores de a pie, que puede ser tú mismo. Esta es la parte buena de las memes, pero claro, también tiene su parte negativa. El 99% de las memecoins son o terminarán siendo una estafa. Por ahí leerás que todo el mundo hace dinero fácil con las memecoins. La realidad es que no. Simultáneamente a las memecoins van naciendo supuestas narrativas con las que también todo el mundo se hace millonario. Ejemplos recientes en la blockchain de Solana tenemos la narrativa de las banderas de países. O la narrativa de chicas famosas de Buenberg, por llamarles de alguna manera. Narrativas en las que solo ganan dinero los que crean la moneda y su círculo cercano de amigos o inversores. Si tú no tienes información privilegiada, y no, ver un vídeo en YouTube o leer algún tuit no es información privilegiada. Mi consejo es que te mantengas completamente alejado de estas narrativas. No solo porque tienes muchas papeletas de perder tu dinero, sino porque también tienes muchas papeletas de convertirte en un ludópata. Sí, todos tenemos a un pequeño ludópata adentro, y de vez en cuando nos gusta jugar. Es algo incluso normal. ¿Cuál es el principal problema? Que la mayoría de gente no tiene autocontrol. Si tú vas al casino o te pones a invertir en este tipo de monedas, algunas veces ganarás. Incluso puede que ganes mucho dinero. Pero como no tienes autocontrol, la dopamina te pedirá que sigas jugando. Así funcionan los casinos. ¿Por qué pierde la mayoría de gente? ¿Por qué es incapaz de parar cuando está en ganancias? Sé de lo que hablo. En mis 8 años como jugador de póker he pisado muchos casinos. Y he visto situaciones que eran para echarse a llorar. En definitiva, si no cuentas con información privilegiada, o si piensas que tienes autocontrol pero cuando llega la hora de la verdad no lo tienes, hazme el favor, mantente alejado de este tipo de inversiones. Tú decides, ¿juegas al casino o inviertes? Hoy te enseñaré a invertir, no a jugar al casino. Así que vamos al lío. Aún así, tranquilos, me pongo tan serio porque sé que hay mucha gente que puede llegar a pasarlo muy mal por culpa de este problema. Pero aquí también nos gusta jugar de vez en cuando. Y sé que muchos tenéis el suficiente autocontrol como para invertir en alguna meme de alto riesgo. Por lo tanto, hoy no solo veremos inversiones serias, sino que por el camino iremos viendo alguna meme que podría ser interesante para jugar. Bien, la estrategia básica de inversión y farmeo que seguimos para conseguir nuestro sueldo mensual. Yo creo que todos ya la conocéis, pero como vamos a hacer algún cambio. Y para entrar en materia, veo aconsejable que la recordemos brevemente. Nosotros vamos a diseñar un portafolio de inversión que estará diversificado según nuestra aversión al riesgo. En el ejemplo y en mi caso personal, suelo destinar un 40% del portafolio para criptomonedas de riesgo bajo, otro 40% para riesgo medio y el 20% restante para las de riesgo alto. Vosotros decidís los porcentajes, dependerán de vuestra situación y vuestra aversión al riesgo. Anteriormente destinábamos un 80% de nuestro portafolio para farmear criptomonedas. Lo hacemos en algún exchange de Solana, los más aconsejables son Orca o Meteora. Básicamente, agregamos liquidez en diferentes pares de monedas para, a cambio, recibir las comisiones que pagan los traders cuando hacen intercambios. Esas comisiones que vamos recibiendo son nuestros ingresos pasivos con los que podemos conseguir ese sueldo mensual. Recordad que la frase sueldo mensual hace referencia a recibir ingresos pasivos recurrentes. No hace referencia a que tengas que dejar tu trabajo del día a día para poder vivir con lo que generas gracias a las criptomonedas. Ten los pies en el suelo, la idea es acumular criptomonedas a largo plazo y no es que tú puedas vivir de las criptomonedas. Eso sí, de vez en cuando, si aplicas bien la estrategia, podrás darte un buen capricho. No nos desviemos, el 20% restante del portafolio lo destinábamos para farmear airdrops. Sin embargo, debido a lo que está pasando con los airdrops últimamente, ahora veo más aconsejable que destinemos el 100% de nuestro portafolio para hacer farming. Ojo, me estoy refiriendo a un portafolio exclusivo de la blockchain de Solana. No estamos teniendo en cuenta ni monedas estables que tengas por ahí, ni otras inversiones en otras criptomonedas u otras blockchains. De hecho, sobre tu portafolio total de inversión en criptomonedas, este de Solana solamente debería de suponer un 20% o 30% como mucho de tu portafolio total. Bien, aunque tengamos el 100% haciendo farming o staking. Eso no quita que podamos seguir farmeando airdrops. Pero ahora tenemos que ser mucho más selectivos con ellos. Más adelante los veremos. Pero solamente nos vamos a centrar en los proyectos top, es decir, los mejores, los que estén poco farmeados, en los que no tengamos que hacer ningún depósito y dejar ese depósito durante un tiempo dentro, o los airdrops que no requieran de ningún tipo de inversión. Tranquilos, cuando os enseñe mi estrategia veréis la ruta completa de farmeo de airdrops que seguiría ahora mismo. Una vez tenemos bien diseñado nuestro portafolio, entra en juego la parte más importante de la estrategia, que es el interés compuesto. De vez en cuando entraremos a reclamar las comisiones que hemos ganado para reinvertirlas. De esta forma vamos engordando nuestras posiciones teniendo cada vez más unidades de criptomonedas en nuestra cartera, consiguiendo con ello generar cada vez más rentabilidad sobre nuestra inversión inicial. Rentabilidad que medimos en criptomonedas, porque cada vez tenemos más. Su valoración en dólares no nos importa en el corto plazo. La idea es acumular cuanto más mejor, para que cuando el mercado llegue a unos niveles, que previamente ya tendríamos que tener estudiados como unos niveles de salida, tomemos beneficios para convertir todas esas unidades de criptomonedas que hemos acumulado por dólares o monedas estables. No tengo necesidad de demostraros nada ni de venderos nada, pero para que veáis que la estrategia funciona, os voy a enseñar rápido mis resultados. Ya no voy a contar los 2.400 dólares que tengo acumulados que más tarde voy a reinvertir. Llevo farmeando en Solana desde diciembre de 2023, unos 5 meses. De todas las pools que tengo generando ingresos pasivos, solo las de WEN, HNT, Matic y la que tengo en Meteora emparejando a Bitcoin con Ethereum, equivalen a mis inversiones iniciales. El resto que veis, las de Nosana, BNB, Honey, Shadow, Matic, Whales, etc. Son pools que he conseguido gracias al interés compuesto. Son dividendos que ya gané en el pasado y que me siguen generando más dividendos. Lo sé, soy un pesado con el interés compuesto, solo espero que con tanta insistencia. Comprendáis que es la herramienta financiera más potente que jamás ha existido. Con el interés compuesto no os vais a hacer ricos mañana, pero puede que si lo aplicáis durante 10 años y por el camino tenéis algo de suerte, sí que consigáis no haceros ricos, pero conseguir cierta libertad financiera. Algo que dudo que consigan en algún momento de su vida, los que abandonan el mercado a las primeras de cambio o los que se dedican a jugar al casino. Bien, dejémonos de palabrería que no por ello es menos importante y centrémonos ya en las inversiones. Si eres nuevo en Solana o no sabes cómo funciona la liquidez concentrada, o tampoco sabes cómo poder diseñar de forma óptima tu portafolio de inversión, aunque hoy veremos pinceladas de todos los temas. Para que entiendas todo lo que vamos a explicar, antes tienes que verte una serie de vídeos. En la descripción del vídeo te dejo esta lista de reproducción, te recomendaría ver al menos los tres primeros vídeos. Empecemos con las estrategias de farming, después veremos las de staking y por último el farmeo de airdrops. Aunque como más tarde comprobaréis, todo estará conectado entre sí. El farming lo vamos a aplicar en los proyectos de Orca, Meteora y Camino Finance. Por diferentes motivos, para mí son los tres mejores proyectos en los que podemos farmear dentro de Solana. Vamos a ir uno por uno. Veremos todas mis inversiones, cambios que voy a hacer y otras inversiones en las que yo no estoy, pero que podrían ser interesantes para vosotros. En mi opinión, si queremos una óptima diversificación, hay dos pools de liquidez que yo siempre tendría dentro de mi portafolio de farming en Solana. La primera es Bitcoin emparejado con Ethereum. La segunda es Solana emparejado con Hub de Júpiter. Bitcoin y Ethereum son las dos monedas más grandes y confiables del mercado cripto, mientras que Júpiter y Solana son las dos monedas más grandes y confiables de la blockchain de Solana. Además, entre ellas, tienen una correlación altísima. Por lo tanto, a la hora de seleccionar un rango de precios, podremos acotarlo mucho gracias a esa alta correlación, consiguiendo con ello una rentabilidad muy alta para tratarse de monedas tan confiables en comparación al resto. Si queremos emparejar a Bitcoin con Ethereum después de analizar todas las opciones disponibles, para mí la más equilibrada y rentable es, dentro de Meteora, la pool que tiene BINSTEP25. Si no sabéis de lo que hablo o no entendéis cómo funciona Meteora, tenéis que veros este vídeo hacia el final. Tenéis un tutorial completo. Os dejo un enlace para verlo arriba a la derecha. Si hacemos cuentas, esta pool paga diariamente un 0,07% de rentabilidad. Anualizado sería un 25,5%. Para tratarse de Bitcoin con Ethereum, es una rentabilidad muy alta, pero es una rentabilidad baja para lo que estamos acostumbrados en Solana. De todos modos, como la rentabilidad va variando según el volumen de trading, he monitoreado esta pool durante varios días y de media siempre está pagando entre un 30 y 50 anual, que para ser Bitcoin y Ethereum me parece perfecto. Como yo estaba en la de BINSTEP5, en la que además estoy fuera de rango, voy a retirar liquidez para depositarla en la nueva. Todos los pasos de retirar y depositar los voy a ir cortando para que el vídeo no se haga interminable. Si no sabéis los pasos, repito, tenéis que veros los tres vídeos en los que tenéis tutoriales a fondo. Si estáis interesados en HUB con Solana, como las rentabilidades para este par de monedas son muy parejas en Meteora y en Orca, yo depositaría en Meteora porque en un futuro vamos a recibir un airdrop que será un plus a la rentabilidad que ya estamos generando. De entre todas las disponibles, yo iría por las del BINSTEP20 o 15. Si queréis estar más tranquilos con un rango más amplio, id por la de 20. Aunque viendo la diferencia en las rentabilidades, yo iría por la de BINSTEP15. Esta está pagando una rentabilidad anual altísima de un 113%. A nivel personal, la pool de HUB con Solana la sigo manteniendo en el proyecto de Camino Finance. Es cierto que si la tuviese en Meteora o en Orca podría conseguir una mayor rentabilidad, pero con esta posición me encuentro muy cómodo. Es una bóveda con la que todo está automatizado. Yo no tengo que preocuparme de si estoy dentro o fuera de rango. Los dividendos que me genera me los van reinvirtiendo automáticamente para aplicar interés compuesto. Y lo más importante, llevo dentro de ella unos 3 meses en los que he podido comprobar con resultados que la automatización de la pool funciona muy bien. Sin olvidar que acumulo puntos para el airdrop de Camino Finance, que será un extra de rentabilidad que obtendré en unos meses. El primer airdrop de Camino fue bastante malo, para ser sinceros. Pero ahora que mucha gente ha salido del proyecto, en un mes ha perdido casi 400 millones de dólares en depósitos. Eso significa que habrá menos competencia para el segundo airdrop que repartirá Camino, por lo tanto, debería de ser mejor que el primero. Bien, quitando a estas dos pools, que para mí son fijas, vamos ahora con el resto. El abanico de opciones entre monedas y pools es inmenso. Yo voy a enseñaros las mías y las que considero que son las mejores. Vamos con las de Orca. Tenemos a la pool que empareja, a la meme coin Gwen con Solana. ¿Qué decir de ella? Me ha dado resultados magníficos. Gracias a la altísima rentabilidad que ha venido pagando, he conseguido hacerme más de un por dos sobre mi inversión inicial. Y eso que Gwen ha venido corrigiendo bastante fuerte desde finales de marzo. Aunque esté muy contento con ella, es momento de tomar decisiones. Voy a hacer cambios. Personalmente me sigue interesando estar expuesto a las meme coins de Solana. Considero que si a Solana le va bien, a sus principales meme coins debería de irles todavía mejor. ¿Cuáles son las principales memes? Para mí solo hay tres. Gwen, Bonk y Weef. El resto las considero de un riesgo altísimo. Gwen tiene algo bueno en comparación a las otras dos. Su market cap es bajísimo en comparación. Por lo tanto, Gwen podría tener muchísimo más margen para subir que las otras dos. Sin embargo, como no estamos holdeando la moneda, sino que estamos haciendo farming, este posible margen de crecimiento no me importa en absoluto. Si yo creo que Gwen se va a hacer un por diez, no la meto en una pool de liquidez. La compro y la holdeo tranquilamente en una wallet. Por lo tanto, lo lógico es que me vaya a la meme coin que mayor rentabilidad me esté pagando o, en su defecto, a la que sea menos volátil. Analizando diferentes métricas, como la volatilidad, la tendencia del precio o la rentabilidad a obtener. En el momento actual, yo de entre las tres me decantaría, sin lugar a dudas, por la meme coin Weef. De hecho, si hacemos una simulación con rangos parecidos, vemos que la rentabilidad a obtener es prácticamente la misma para Weef o para Gwen. Por lo tanto, voy a retirar mi liquidez para depositarla en la pool de Weef con Solana. Viendo que Weef ha tenido una fuerte correlación con Solana en el último mes, de un 0,77. Podemos marcarnos un rango bastante acotado. Tampoco demasiado, yo creo que un 25 para arriba y 15 para abajo es un buen rango. Listo, cambio realizado. La rentabilidad media que me muestra es un 244% anual. Tremendo. La siguiente pool es HNT con Solana. Helium, que es el proyecto perteneciente a la moneda HNT, junto con Render. Y podríamos meter en el mismo saco a Paid Network. Si nos referimos a monedas nativas de la blockchain de Solana, creo que son tres de las más potentes. Si vamos a lo seguro, es decir, riesgo bajo, metería a Render. Si nos referimos a riesgo medio, tendríamos a HNT y Paid. Paid tiene potencial, pero al mismo tiempo tiene un problema. En el medio plazo va a tener grandes liberaciones de tokens. En consecuencia, si el mercado no sube o está lateral, estas liberaciones podrían afectar negativamente a su precio. Yo con la moneda de Paid Network solamente haría staking con una pequeña cantidad, con el único objetivo de intentar calificar en airdrops, pero no para especular con el precio de la moneda ni para hacer farming con ella. Entre Render y HNT vosotros decidís. Yo me decanto por HNT porque la rentabilidad es bastante mayor. De todos modos, la pool de Render con Solana, aunque yo no esté en ella, me parece buenísima. Con un rango conservador de un 20% aproximadamente, estaríamos obteniendo una rentabilidad de un 157 anual, emparejando a una moneda del top 5 con una moneda del top 27. Continuando con HNT, quiero que aprendáis algo nuevo, o algo que quizás muchos desconocíais. Cuando vamos a seleccionar un rango de precios en Orca, nos aparece este gráfico. La raya del medio hace referencia al precio actual que tienen las dos monedas. Al mismo tiempo, la silueta gris nos está mostrando cómo está distribuida la liquidez en toda la pool. A simple vista, podemos ver que la mayoría de proveedores de liquidez tienen su liquidez depositada en este rango de aquí, un rango que está muy lejos del precio actual. ¿Esto a qué es debido? Pues puede ser por varios motivos. O bien gente que se ha salido de rango y no ha vuelto a abrir una posición nueva. O bien gente que abrió un rango amplio hace unos meses, cuando el precio estaba cotizando por aquí. Por lo tanto, si nos encontramos con una situación como esta, supone una gran ventaja para nosotros. Ya que si abrimos un nuevo rango con la liquidez distribuida, lejos de donde la tienen la mayoría de proveedores de liquidez, nosotros obtendremos una rentabilidad mucho mayor. Fijaos, con un rango del 10%, para Sol HNT la rentabilidad es un 312%, es altísima. Entonces, aunque mi posición está dentro de rango, si yo me encuentro con una situación como esta, lo suyo es que intente aprovecharla, abriéndome un rango nuevo. La mayoría de las veces no es aconsejable abrir rangos nuevos, mucho menos si ya estamos dentro. Pero en situaciones contadas como esta, sí que merece la pena hacerlo, porque voy a conseguir una rentabilidad el doble mayor. Además, hablando de rentabilidades tan grandes, un 143 es altísimo, pero un 300 ya ni digamos. Ya solo con los dividendos que vamos a ganar, compensamos de sobra el tener que comprar caro o vender barato. Muy mal tendría que hacer las cosas, para que estos 400 dólares de dividendos que he ganado, no me sirvan para compensar cualquier mal movimiento. Así que, retiro y abro rango nuevo. Ya la tenemos, generando una rentabilidad de un 330 anual, eficiencia al máximo. Después, las pools de las monedas Nosana y Honey, que son dos monedas de riesgo, medio tirando a alto. Las dos las voy a mantener tal cual, tiene más peso la de Nosana, porque considero que es una moneda un poco más segura que la de Honey. Pero estoy contento con ambas. Seleccionando rangos medios, de un 20 o 30%, las dos me generan rentabilidades por encima de un 250 anual. En cuanto a BNB y Matic, que son dos pools de muy bajo riesgo. Las rentabilidades, que siempre suelen estar por encima de un 50% anual, están muy bien. Estamos farmeando con monedas del top 20, que son las más seguras. Pero, a nivel personal, necesito un poco más. Quiero ser más agresivo. Voy a retirar las dos inversiones. Más tarde, cuando estemos con el interés compuesto y en el proyecto de Meteora, veréis las nuevas inversiones a las que me voy a mover. Nos quedan tres pools en las que estoy fuera de rango. Las tres me interesan a su manera. Shadow y Whales, que son dos monedas de alto riesgo, han sufrido correcciones muy severas desde los máximos. Sobre todo, la moneda Whales. Pero, a estos precios, no me parece la mejor idea del mundo venderlas. Voy a darles una segunda oportunidad. Más que nada, porque las rentabilidades son increíbles. Fijaos, para Shadow, con un rango, yo diría que mediano. 20% y 30%. La rentabilidad es un 610%. Por el motivo que sea, se sigue comerciando muchísimo con la moneda Shadow. Por otro lado, con la moneda Whales, nos encontramos con algo parecido a lo de la moneda HNT. La mayoría de proveedores de liquidez tienen su liquidez mal distribuida. En consecuencia, si abrimos un rango nuevo, que tampoco tiene por qué ser muy corto. Un 20 y 30%. Estamos hablando de una rentabilidad mayor de un 300 anual. Así que, retiro liquidez y abro dos rangos nuevos. Ya las tengo. La rentabilidad que está pagando la pool de Shadow es desorbitada. Más de un 1000% anual. Solo nos queda la pool del token de Wormhole. Un token que ha tenido un comportamiento terrible desde que el airdrop fue repartido. Echando la vista hacia atrás, sin duda que ha sido una malísima decisión no haber vendido los tokens cuando gané el airdrop. Pero, lamentarse, no sirve de nada. Hay que actuar. Con un market cap de 1000 millones de dólares, sigo pensando que esta moneda está sobrevalorada para lo que es y ofrece el proyecto de Wormhole. De todos modos, la moneda lleva un mes entero bastante estabilizada, con un comportamiento lateral y ligeramente alcista. Cuando decidí no vender los tokens fue con el único objetivo de ponerlos en staking. Hay muchos rumores, y yo creo que son ciertos, de que el staking de la moneda de Wormhole podría hacernos calificar en varios airdrops. Algunos de ellos muy potentes, como el de la blockchain de Monad. Todavía no han dado fechas de cuándo va a estar habilitado el staking. Yo voy a esperar. Si ya no vendí las monedas a un precio de 1,30 dólares, no las voy a vender ahora a un precio de 0,6. Aunque piense que está sobrevalorada, también considero que puedo sacarle un buen rendimiento a estas monedas. Ya sea porque recibo algunos airdrops gracias al staking, o ya sea porque a lo mejor las vendo ante una hipotética subida de precio cuando habiliten el staking. Ya sabéis, compra el rumor y vende la noticia. Cuando llegue el momento, decidiré. Mientras tanto, solo me queda ser paciente. Lo que voy a hacer es retirar mi posición que está fuera de rango, la cual ha perdido valor en dólares, pero al menos, a medida que la moneda W iba corrigiendo de precio, la pool me ha ido comprando más monedas. Es decir, ahora tengo más tokens W de los que inicialmente gané con el airdrop. Los tokens retirados los sumaré a los que ya estaba holdeando en la cartera, que son un total de 1.000. Y mientras espero a que habiliten el staking, como tener los tokens en la cartera sin hacer nada supone un coste de oportunidad. Y como tampoco quiero emparejarlos con otra moneda en una pool de liquidez, voy a depositarlos en el lending de Camino Finance. Por dejarlos prestados, no recibimos ninguna rentabilidad. El APR es un 0%. Revisando otros protocolos de lending, en ninguno me encontré con rentabilidades atractivas. Todas están cerca del 0%. Por lo tanto, los voy a depositar en Camino. Por lo menos me van a estar generando puntos para el segundo airdrop que repartirá Camino. Ya los tengo depositados. Pasemos ahora al proyecto Meteora. Tengo información y estrategias muy interesantes para vosotros. Ya sabemos que Meteora va a repartir un airdrop a todos los proveedores de liquidez. Como ya vimos en el último vídeo, promete ser un airdrop muy bueno. No sabemos fechas estimadas de cuándo podría ser repartido, ni podemos calcular cuántos puntos vamos ganando ni compararnos con otras personas, porque no se puede revisar en ningún sitio. Lo único que sabemos es que por cada dólar depositado en la plataforma ganamos un punto diario. Y por cada dólar generado en comisiones ganamos 1000 puntos al día. Como hay tantísima diferencia en la repartición de puntos, yo creo que la estrategia está bien clara. Siempre que podamos o siempre que encontremos buenas oportunidades, utilizaremos a Meteora para nuestra parte del portafolio que está centrada en el riesgo alto. Lo hacemos porque las inversiones de alto riesgo son las que suelen pagar las rentabilidades más grandes. En consecuencia, con ellas generaremos más comisiones y ganaremos muchos más puntos para el airdrop de Meteora. Evidentemente, para grabar el vídeo y para aplicar mis estrategias, he analizado a todas las pools de liquidez de Meteora. Después de aplicar varios filtros, os voy a enseñar las cuatro que creo que son las mejores actualmente para aplicar la estrategia de las máximas comisiones y máximos puntos ganados. Tened en cuenta que lo que hoy os voy a enseñar podría cambiar dentro de una semana. La rentabilidad depende directamente del volumen de trading generado. Puede que hoy una moneda se comercie mucho, pero dentro de una semana no. Por ende, vosotros deberíais saber buscar cuáles son las mejores pools en el momento que sea. No existe la magia. Para encontrarlas necesitáis tener experiencia, conocer a la mayoría de monedas y sobre todo dedicarle tiempo. Los pasos básicos son venir a las pools de LMM, ordenarlas todas por FI-TVL e ir revisando por encima emparejamientos de monedas y rentabilidades. Si encontramos monedas y datos interesantes, nos ponemos a investigar más. Por ejemplo, esta de aquí es una de las que hoy tengo preparadas, Bitcoin emparejado con USDT. Está pagando una rentabilidad diaria del 44%. Anualizado supone un 160% para Bitcoin y moneda estable. Es buenísima. Si vamos a añadir posición, comprobamos qué rango de precios tiene. Para abajo Bitcoin en 59.000 y para arriba 62.000. Es un rango muy pequeño. A no ser que el mercado esté completamente plano, difícilmente estaremos dentro de este rango durante más de una semana. Pero bueno, si nuestro objetivo es intentar generar el mayor número de comisiones. Y mientras lo hacemos, estamos utilizando uno de los pares de monedas de menor riesgo. Esta pool me parecería una opción muy viable. Otra que también me parece muy buena es render emparejado con Solana con un Binstep 50. O en su defecto, el Binstep 25. En la de Binstep 50 hay muy poca liquidez, solo 2.000 dólares. Por lo tanto, en esta tendríamos más riesgo de que la rentabilidad sea menos constante. En la de 25, el rango sería más acotado. Pero como render y Solana son dos monedas que tienen una fuerte correlación, podríamos decantarnos por rangos más cortos. La rentabilidad buenísima. Anualizado es un 178%. Tenemos también a la MemeCoin WIF emparejada con moneda estable, con rangos muy amplios. Tiene un Binstep de 100. La rentabilidad buenísima también. El rango, como podéis ver, es amplio. 2 por abajo, 4,2 por arriba. La rentabilidad es un 190% anual. Nos quedan dos más, que son de muy alto riesgo. Estaríamos entrando en las MemeCoins Digen. Por contraparte, si estamos buscando maximizar las comisiones ganadas, este tipo de monedas son las adecuadas para conseguirlo. MemeCoins en Solana hay miles. Podrías farmear con muchas de ellas, consiguiendo generar muchísimas comisiones. Pero, con la mayoría de memes, por más comisiones que generes, acabarás saliéndote en pérdidas. Por lo tanto, ya que vamos a jugar en un casino, al menos hagámoslo en un casino medianamente seguro. No es lo mismo que te vayas a jugar al casino de Mónaco. Que te vayas a un casino que está en las favelas de Brasil. Perdonadme si alguno vive en las favelas, no lo digo en tono despectivo. Es un simil que hago para entender que tenemos que escoger a MemeCoins que ya tengan cierto recorrido. Y que no sea una meme en la que podamos perderlo todo a las pocas horas. Revisando todas las memes que hay disponibles en Meteora, junto con sus respectivas rentabilidades. En el momento actual, yo solo me la jugaría con dos de ellas. Que son PopCut y Trempe. Las dos cumplen el requisito de que tienen recorrido. Sobre todo PopCut lleva creada desde principios de diciembre de 2023. Además, su gráfica en cómputo global no se ve nada mal. Tiene una buena tendencia. En el caso de Trempe, que esta moneda ya la vimos por encima en otro vídeo. No es tan antigua, aunque tampoco es nueva. Lleva creada desde finales de febrero. Y su tendencia, aunque no es del todo mala. Sí que vemos que es tremendamente volátil. Pero la clave son las rentabilidades. PopCap, emparejado con Solana, con rangos medianamente cortos. Está pagando una PR de un 1500% anual. Si queremos estar más tranquilos, con rangos mucho más amplios. Podríamos ir a la de Binstep 200. Consiguiendo una rentabilidad cercana al 300%. Me parece una rentabilidad límite en comparación al riesgo que estaríamos asumiendo. Yo me decantaría por la del Binstep 20. Aunque tengamos que estar cada poco tiempo abriendo y cerrando rangos. En el caso de Trempe con Solana, tenemos un Binstep de 100. Un rango muy amplio. Pagando una rentabilidad anual de un 1200%. Vosotros decidís si queréis hacer el D-Gen mientras generáis el máximo posible de puntos. Para mí, estas serían las dos mejores opciones. Bien, solo nos quedaría el interés compuesto combinado con una ruta de farmeo de airdrops. Pero antes, si queremos tener un portafolio de farmeo óptimo. Tenemos que ver rápidamente inversiones interesantes en Camino Finance y principales monedas con las que estoy haciendo staking. En Camino, aunque no lo parezca, si indagamos un poco podemos encontrar inversiones muy interesantes. Os voy a enseñar cómo podéis encontrarlas y ejemplos de las que creo que son más rentables. Vamos a la pestaña de Liquidity, sección Liquidity Farms. Aquí nos aparece un listado exclusivo de pools que están incentivadas. Dicho con otras palabras, dinero que están regalando otros proyectos. Vamos a ordenarlas por rentabilidad. Cuidado, la mayoría son basura. Son monedas que te están dando los incentivos con la misma moneda que estás utilizando para farmear. Es decir, monedas inflacionarias que por muchos incentivos que te paguen, seguramente no compensen la pérdida de valor en su precio. Tenemos que ser muy selectivos. Os voy a poner algún ejemplo. Esta pool que empareja al token de Camino con Solanas. Si ponemos el cursor en el relámpago, vemos que nos están dando un 80% de rentabilidad pagada con las monedas del proyecto Raydium. Ejemplos como este son los que nos interesan. Nos tienen que pagar la mayor parte de los incentivos con una moneda distinta de la que estamos utilizando para farmear. Si clicamos en cada pool, podemos ver el desglose de las rentabilidades que obtenemos. Nos ponemos encima del 99% y comprobamos que la pool, solo con las comisiones que genera por los intercambios, nos da un 85% de rentabilidad, al que habría que sumarle otro 80% que nos pagan con la moneda Raydium. Una rentabilidad total de un 165%, generando dividendos de la moneda Ray, de la moneda Camino y Solana. Si confías en la moneda Camino, esta sería una pool buenísima. Tranquilos que hay más, tenemos la pool que empareja a Jitosol con USDC. Jitosol es una moneda de staking líquido que está ligada al precio de la moneda Solana, pero va ganando valor a medida que recibe los dividendos del staking. El desglose de la rentabilidad nos muestra cómo la pool por las comisiones paga un 30%, pero es que además están regalando monedas estables USDC que están dando un 22% de rentabilidad, sumado a que también están dando monedas del proyecto JITO con una rentabilidad de un 26%. Y por poner otro ejemplo, como una de las opciones más seguras tendríamos a la pool que empareja a USDC con una moneda estable que replica el valor del euro. Esta pool está incentivada en un 33% de rentabilidad con moneda estable USDC. Un 36% para monedas estables me parece una opción buenísima el tiempo que dure, porque no creo que dure mucho tiempo esta rentabilidad. No olvidemos tampoco que a mayores de estas rentabilidades sumamos puntos para el segundo airdrop de Camino Finance, que por pequeño que sea, es una rentabilidad adicional que recibiremos en un futuro. Bien, sobre el staking no voy a hablar mucho. En Solana solamente hago staking con tres monedas, que son Júpiter, Pith Network y Wormhole. De Wormhole ya hablamos antes. Pith también lo comentamos por encima. Si tú ya tienes Pith en staking y seguiste una estrategia parecida a la mía, que era invertir muy poco capital. En mi caso invertí solamente 300 dólares, con el objetivo de intentar ganar varios airdrops. Con que en alguno de ellos ganase más de 300, ya estaría en beneficio. Si tú has seguido esa estrategia, yo la mantendría. Sin embargo, si te estás planteando comprar Pith Network para especular, para farmear o para hacer staking, yo actualmente no te lo recomendaría. Primero porque los airdrops en Pith se han enfriado, y segundo y más importante, la moneda Pith, como ya os avancé antes, tendrá liberaciones enormes de tokens muy pronto. El día 20 de mayo, tan solo quedan 9 días, se van a liberar tokens por valor de 1000 millones de dólares. Me parece una burrada de liberación, va a ser un 144% más del market cap que ya tiene. Si tenéis grandes cantidades invertidas en Pith, yo creo que sería buena idea venderlo. Sin embargo, si tenéis poca cantidad, como es mi caso, yo lo voy a mantener. A mí me da igual que caiga de precio, mi objetivo es intentar ganar algún airdrop. Sobre Jupyter, tampoco voy a dar muchas explicaciones. Para mí es el staking más prometedor de toda la blockchain de Solana. Lo único que tenemos que hacer es ir votando en las diferentes propuestas de la gobernanza, para obtener a cambio más tokens HUB, comisiones del launchpad, y airdrops de los proyectos que vayan participando en los launchpads. Si queréis más información sobre Jupyter, podéis veros el cuarto vídeo de la lista de reproducción de Solana. En él explico los motivos de por qué hago staking y enseño el paso a paso de cómo hacerlo. Bien, finalicemos el vídeo con el interés compuesto y el farmeo de airdrops. Dos estrategias que voy a combinar para convertirlas en una sola estrategia. Me explico, con los dividendos que me genera el farming de criptomonedas. Me voy a dar una vuelta por diferentes proyectos, solo para aumentar mi volumen esporádicamente. Es decir, me voy a un proyecto, dejo mi rastro allí farmeándolo rápidamente, y vuelvo a retirar la liquidez para reinvertirla en el farming de criptomonedas. Podríamos llamarle un interés compuesto a dos bandas. Bien, antes dijimos que ahora, en Solana, solo merece la pena farmear airdrops que pertenezcan a los proyectos más top, a los que estén poco farmeados, los que no requieran que dejemos un depósito durante un tiempo determinado, o los proyectos que no requieran ningún tipo de inversión. En relación a los airdrops que no requieran de ninguna inversión, considero que el único que podría salir rentable es AppRock. Compartes tu conexión a internet y recibes tokens, así de simple. En un comienzo, veníamos ganando 0,9 tokens UPT cada hora. Los tokens ya están disponibles en premercado de Wales Market, cotizando a un precio de 33 céntimos de dólar. Si este precio fuese cierto, o se acercase al precio que tendrán los tokens cuando ya estén disponibles, el farmeo de AppRock sería una auténtica maravilla. Lamentablemente, el token UPT casi no ha generado nada de volumen en Wales Market. Por consiguiente, el precio que nos están mostrando no es para nada representativo, no os hagáis emociones. Si alguien quiere saber cómo se farmea AppRock paso por paso, lo tenéis explicado en este vídeo hacia el minuto número 5. Os dejo un enlace para ver el vídeo arriba a la derecha. Otro parecido al de AppRock es el del proyecto GRASS, que tampoco requiere inversión. Si compartes tu internet, ganas tokens. Aunque yo este no os lo recomiendo. Creo que está demasiado masificado. Dicho con otras palabras, el premio a recibir seguro que es bajísimo. Ya que estamos hablando de airdrops que no recomendaría. Tenemos que hablar sí o sí de Xantum. Muchos de vosotros lo estáis farmeando. De hecho, me habéis preguntado varias veces por él. Últimamente, Xantum está en boca de todos. Como el próximo gran airdrop que se repartirá en la blockchain de Solana. Siendo realistas, yo lo dudo mucho. El proyecto está muy bien. Trae una idea nueva, como es un token que está compuesto por diferentes tokens de staking líquido de Solana. El token se llama INF. Ya lo vimos en el último vídeo. Además, su campaña para farmear el airdrop está muy bien planificada. Lo de tener mascotas que puedes ir subiendo de nivel a medida que haces diferentes tareas. Es algo que engancha a la gente. Sin embargo, como los airdrops de criptomonedas no se encuentran en su mejor momento. No me parece la mejor de las ideas. Farmear un proyecto en el que de la noche a la mañana se han depositado casi 600 millones de dólares. La competencia es enorme. En consecuencia, no creo que este airdrop sea rentable. El coste de oportunidad de tener tus monedas de Solana depositadas en el protocolo me parece demasiado alto en comparación a la posible recompensa. De todos modos, si aún así queréis farmearlo depositando poco capital, yo intentaría comprar las 18 mascotas que cada una pertenece a un token de staking líquido. Por valor mínimo de 0,1 Solana. Sería una inversión total de 1,8 Solanas. Unos 260 dólares. No me parece tanto. Para mí sería la forma más eficiente de farmearlo. Pero lo dicho, no creo que salga rentable. Para entrar en la campaña del airdrop necesitáis un código de invitación. Pero como yo no lo voy a farmear, ni lo recomiendo. No me parece legítimo que os deje mi código. Así que si queréis entrar, tenéis que buscaros un código por otro sitio. Bien, vamos con la ruta rápida de airdrops que sí que voy a farmear. Primero, voy a reclamar los dividendos que tengo pendientes de mi farming de criptomonedas. Que se sumarán a los que ya reclamé antes cuando hice todos los cambios. Si no recuerdo mal, suman un total de unos 2.400 dólares. Primer paso del farmeo. Voy a convertir todos los dividendos que acabo de reclamar por la moneda estable USDC. Para los intercambios utilizaremos a Júpiter y Fénix. Esta parte ya la conocéis. Júpiter ha confirmado un segundo airdrop de su moneda Júp que será repartido en enero de 2025. Si hacemos los intercambios en su exchange, tenemos muchas papeletas para recibir ese segundo airdrop. Por otro lado, Fénix no ha confirmado nada, pero no tiene token. Así que yo también haría algún intercambio en su exchange. En Fénix hay pocas monedas disponibles. Por lo tanto, si vamos a intercambiar Solana, Ethereum, Bitcoin, las principales memecoins o Júp, utilizaremos Fénix. Para el resto de monedas más desconocidas, utilizaremos Júpiter. Fénix funciona como un exchange centralizado con su libro de órdenes. Si vais a hacer intercambios menores de 1.000 dólares, yo sin problemas pondría una orden a mercado. Sin embargo, viendo la liquidez que tienen, si la operación es mayor de 1.000 dólares, yo pondría una orden límite para no sufrir slippage. Bien, con esto ya estamos farmeando a proyectos top. Júpiter sin duda que lo es, y Fénix, aunque no lo parezca, también lo es. Es un exchange que de media, diariamente, genera un volumen de trading entre 200 y 400 millones de dólares. Asimismo, el otro proyecto top de Solana es Meteora, que ya lo estamos farmeando con las estrategias antes analizadas. Pasemos ahora a los proyectos que no requieran que dejemos un depósito. Los más rentables, no lo digo yo, sino que lo dicen los resultados, son los decks de perpetuos. Uno de los que podemos farmear es el exchange Z, el cual lo podemos combinar con Drift para aplicar la estrategia delta neutral de trading. Es decir, abrir operaciones de trading simultáneas para no obtener ni ganancias ni pérdidas. Podéis verlo, tengo una operación en Drift con una ganancia de 102 dólares. Tengo la operación inversa en Z con una pérdida idéntica, 102 dólares. Ambos proyectos tienen airdrops confirmados. Drift ya ha pagado el primero, pero confirman que todos los trades hechos a partir del 18 de abril contabilizan para un segundo airdrop. En el caso de Z también está confirmado, de hecho tienen una campaña que os recomiendo a todos que entréis, básicamente porque la mayoría ya cumpliréis los requisitos. Si tenéis en staking un mínimo de 100 monedas HUB o un mínimo de 1000 monedas de Pyth Network, podéis participar en esta campaña que finaliza dentro de 10 días, en la cual para los stakers de las dos monedas estarán repartiendo tokens Z adicionales. Algo bueno es que poca gente ha entrado, fijaos, los de Pyth Network son solamente 3200 personas, entre ellas se van a repartir 2 millones de tokens Z. Yo como cumplo los dos requisitos y solo podemos elegir uno de ellos. Voy a entrar al de Pyth, ya que tiene la mitad de personas y recibe solo un 25% menos de tokens que los de Júpiter. Procedemos y para llevarnos una porción de estos tokens tenemos que aumentar nuestro volumen de trading. Como reclamé dividendos por valor de 2400 dólares, en ZMarkets deposito la mitad, clicando en la cartera añadir fondos, metemos los 1200 y en Drift para la estrategia Delta Neutral deposito los otros 1200. Ahora abrimos dos operaciones inversas, si vais a dejar vuestro trade abierto durante unas cuantas horas o días. No os olvidéis de fijaros en las tasas de funding rates, si jugáis bien con ellas, incluso las comisiones a pagar os pueden salir gratis. Siempre abrid la operación en corto en el exchange que tenga la tasa de funding rate más alta. En Z sería 0,006, en Drift 0,00043. Es bastante más alta la de Z, así que nos ponemos en corto en Z y nos ponemos en largo en Drift. Como yo voy a abrir y cerrar las operaciones casi al instante, voy a marcarme el máximo apalancamiento, que es un 9X. Si vosotros vais a mantenerlas abiertas durante unas horas, mejor marcaros un apalancamiento más bajo. Yo lo pondría por debajo del 3X. Abrimos el short en Z y acto seguido, sin tardar, abrimos el long en Drift. Algo bueno que tiene Drift es que las comisiones han bajado muchísimo. Por una operación por valor de 14.000 dólares solamente me han cobrado una comisión de 3 dólares. Cuando en otros exchanges fácilmente serían 14 dólares. Lo dicho, en Z por la misma operación me han cobrado 14 dólares. Voy a dejarlas unos 5 o 10 minutos abiertas para que no parezca que estoy haciendo wastrading y seguimos con la ruta. Por cierto, si queréis apoyar al canal, os dejo mis enlaces para los dos exchanges en la descripción del vídeo. A vosotros no os quitan nada mientras que a mí me pagan unas comisiones adicionales si hacéis trading. En Z, además, si utilizáis el enlace, os darán un boost del 10% en los puntos para ganar el airdrop. Pasemos al último proyecto de la ruta de farmeo. Se llama Clone Protocol. Cumple con dos de los requisitos que estamos buscando. No requiere que dejemos un depósito y está muy poco farmeado. Tiene un 2BL menor de 1 millón de dólares. Es muy poco. Recordaréis que en el último vídeo dijimos que Jupyter había integrado a nuevos tokens pertenecientes a otras blockchains. Tokens como los de Arbitrum, Optimism, SWE, DOGE y BNB. Bien, estos tokens pertenecen al proyecto Clone Protocol. Como Clone tiene el típico programa de puntos, podemos concluir que repartirán un airdrop. Los puntos se pueden ganar de dos formas. La primera es depositando liquidez en alguno de los tokens. Las rentabilidades son muy bajas. Además, no nos interesan proyectos en los que tengamos que dejar depósitos. Por ende, nos interesa la segunda forma de farmear los puntos, que es haciendo trading entre los tokens. Entonces, primero tenemos que conectarnos con la cartera para abrirnos una cuenta dentro del proyecto. Abrir la cuenta tiene un coste de 0,07 moneda sol, que equivalen a 10 dólares. Este gasto, tenedlo en cuenta. Para tradear con los tokens y ganar puntos con ello, también tenemos dos opciones. La primera sería pedir préstamos directamente a través del protocolo. La segunda sería hacer trading puro y duro a través del Exchange Jupiter. Las dos tienen sus ventajas y desventajas. Si queréis asumir el mínimo coste posible, yo pediría los préstamos a través del protocolo. Es muy fácil. Vamos a Borrow, Añadir nueva posición. Tenemos que dejar como colateral la moneda estable USDC. No marquéis el máximo, siempre poned un poco menos por si acaso hay riesgo de liquidación. Pediríamos el préstamo. Y para devolverlo, simplemente clicamos, le damos a Close, Repay, Máximo, Confirmamos. Haciéndolo así, solamente incurrimos en el coste de las comisiones de red, que en Solana son baratísimas. Después de pagar el préstamo, no olvidéis de retirar vuestros USDC de la plataforma. Con una sola transacción ya me he puesto en el ranking 547. Por eso os decía que este proyecto está muy poco farmeado. Por otro lado, podríamos hacer trading en Júpiter, algo atractivo sobre todo si tenéis monedas de HUB en Staking. Han sacado una colaboración con Júpiter con diferentes bonificaciones. Podéis verlas en pantalla. Si, por ejemplo, tenéis más de 500 monedas HUB en Staking, conseguís un multiplicador en los puntos del 1,6X. Por contraparte, si hacemos los intercambios en Júpiter, sufriremos slippage. Es decir, cada vez que hagamos intercambios, iremos perdiendo algo de valor. Si intercambio, 1000 dólares. A cambio recibo 998,4 en valor de ARB. Perdería 1,6 dólares. Vosotros decidís si os compensa el multiplicador. Podéis hacer los intercambios en Júpiter. Para encontrar los tokens es muy fácil. En el buscador ponemos CL y aquí los tenemos. OP, SWE, ARB, BNB y DOGE. Si vais a utilizar Júpiter, solamente tradead con la moneda ARB, ya que es con diferencia la que más liquidez tiene. Yo, por el tema del multiplicador, voy a hacer el trade, aunque sufra algo de slippage. Me acabo de enterar, si ya tenéis PICE o HUB en Staking, automáticamente os darán un multiplicador global para todos los puntos que acumuléis. Listo, todo hecho. Solo me queda reutilizar los 2.400 dólares para abrir posiciones nuevas de farming y seguir acumulando criptomonedas gracias al interés compuesto. Esta parte me la voy a saltar porque el vídeo ya es demasiado largo. La reinversión la voy a hacer en diferentes pools que antes ya os enseñé. Además de que lo importante no es que veáis mis pools, sino que comprendáis el verdadero potencial que tiene el interés compuesto. Si además lo aplicamos a dos bandas con el farmeo de airdrops, estamos siendo super eficientes con nuestra liquidez. Amigos, si el contenido os ha ayudado, agradecería debajo vuestro me gusta y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.